Un año, nueve meses. Fieles. Fiel, fiel. 100% fiel. ¿Quién es Javier? Y te dice, sigues soltero, sigues con ese pavo. Déjalo al pavo. Ese chivolo pavo. Vamos a ver su whatsappito. Tiene huella y tiene patrón. ¡Oye! ¡Nos agarró de pavos a nosotros! Bienvenidos y bienvenidas a su programa favorito, porque esto es Exponiendo Infieles. Hermano, ¿te pareces a mi causa, al día a día? ¿Yo? Este es un panizo con HD. ¿Son fieles ustedes? Sí, claro. ¿Seguros? ¿Están dispuestos a hacer el ridículo hoy día? Yo creo que por un rato sí. ¿100 soles cada uno? Ah, con todo. Ya, véngase para acá. Toma, ¿cuál compren? ¿Y qué 8 cuartos? Agarra. Préstame tu celular también, por favor, si serías tan amable. ¡Ah, está! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Gracioso, mi causa! ¡Está buena! Y aprésame tu celular. ¡Lo segundo! ¡Dale, dale! ¿Y ahí este qué es? ¿Qué diste? ¿Cuánto tiempo de relación? Llevamos un año y nueve meses. ¿Un año y nueve meses? ¿Fieles? Sí, recontra. ¿No se ha portado más? ¿Cuánto año? Sí. ¿Tú fiel? Fiel, fiel. 100% fiel. ¿100% fiel? 100% fiel. ¿Nunca has sido infiel? Nunca. ¿Ni lo volverás a hacer? Never, never, never. ¿Nunca le has encontrado una conversación con otra flaca, algo así por ahí, algo subido de tono? No, por el momento no, pero igual tengo mis dudas por ahí, ¿ya? ¿Dudas? ¿Por qué? Porque por ahí he visto comentarios entre sus amigos. ¿Amigas? Amigos, más que todo. ¿Qué tipo de...? Con una chacota, con una amiga del trabajo también, sí. ¿Ah, sí? Sí. Ok, perfecto, muy bien. Pero a ver, entonces es cierto, tú tienes conversaciones o pasa algo con una amiga de trabajo. ¿En qué trabajas? Yo, este, soy repartidor. ¿Repartidor? Repartidor, es rapido. Ah, rapido. Ok, perfecto. ¿Tú, mamacita, qué haces? Yo estoy en una farmacia, trabajo en una farmacia. Ah, ok, farmacéutica. ¿Cómo se conocieron? Ah, en la universidad. Ok. ¿Quién le dijo a quién para estar? Él me dijo a quién para estar. ¿Tú le dijiste? Sí. Bien, bien. Cuando saliendo de clase de mate, aproveché, le invité un cafecito ahí. Ok, dale, dale. Perfecto, no es raro tú. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasaría si hoy día ella te fuese infiel a ti? Pucha, la verdad la terminaría en una nomás. De una, sí. ¿Tú no perdonas? No perdono nada yo. De una la termino. ¿Qué pasaría si él te es infiel a ti hoy día? Bueno, fácil y tranquilo. Abajo se le corta. Uy, qué rico. Adiós. Es lo mínimo, es lo mínimo. No creo, no, no, contra nada. Pueblo oscuro. Estamos jugando hace rato, era para irnos, digamos. No sé. Ok, bueno, ¿con quién comenzamos? ¿Qué dice la gente? Vamos a comenzar entonces por la señorita. Desbloquea tu celular si serías tan amable, por favor. Perfecto, la señorita acaba de poner su clave. Tiene para revisar Messenger, Instagram, TikTok, Whatsapp y nada más. Ok, tiene algunos jueguitos. ¿Juegas tú? ¿Quién juega? Ah, a mi sobrina. Ok, le prestas el celular a tu sobrina. Entonces, acá no tienes packs. No. Ok, no, pues cuando tu celular tiene acceso a menores no tienes packs. Muy bien. A ver, vamos a ver qué es lo que tiene la señorita en TikTok. Apégate, brother. Vamos a revisar. Ok, hay una salsita bien elegante ahí. Conversaciones con nadie, limpio. Seguidores poquísimos. Ok, no tiene nada en TikTok, muchachos. Messenger. No habla con nadie, brother. Estas conversaciones son pero del año pasado. No usas Messenger. No, no. ¿Por qué? Porque no es una red social que mucho... Te llega. Ajá, no, no uso mucho. Ok, conversaciones archivadas son del año 2021 para arriba. 19, 18, vaya. No hay nada. Chicos, vamos a dejar de revisar Messenger, brother. No hay nada en Messenger. Instagram. Ok, acá si conversas algo. Sí, con mis amigas. Sí. Ahí está Fabi, Tati, Adri, Fiorella, Ana, Chiara, Mayra. Ok, un hotel para casa. Has estado cotizando. ¿Te vas de viaje? ¿Qué fue? Ah, sí, quiero ir ahí. ¿Te vas con él o sola? Sí, con él. Ok, ok. ¿Sí te dijo? Sí, me dijo. Ok, ok. Ok, ok, vale. Me preocupa. Ok, más allá de eso no hay nada. Gente, no tiene nada en Instagram la señorita aburrida. Oh, perdón, limpia, 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 ya, ya. Es que escúchame, fe. Escúchame, si no encuentro nada, para mí es aburrido. ¿Quién es mamá? Mi mamá. Mi mamá. Ok, sí se parece. ¿Amor quién es? Él. ¿Tú eres oye? Sí, soy yo. Ok, ven. El otro. ¿Quién es Javier? Ah, es un amigo del trabajo. Y te dice, sigues soltero, sigues con ese pavo. ¡Oh, el pavo! ¡Eh! ¡Con firma, con firma! Escúchame, vamos a ver qué ha respondido ella, porque te acaban de decir pavo. Eso es lo que estoy notando. A ver. Ella se cae, risa, pone caritas así, ah, y llorando, o sea, jajaja. Y luego dice que habla, sí, sigo con él y le pone una carita así. Él dice, asu, ¿y cuándo me darás una oportunidad a mí? Ella dice, jajaja, nunca. Y le dice, deja, dejo. Él dice, él dice, bebé, ¿por qué me tratas así si tú te morías por mí? ¡Fuertes declaraciones! Paso a paso, espérate, paso a paso, paso a paso. Eso dice él, pero ella dice, jajaja, ya pasó tiempo de eso. El pasado, pisado, así dice. Él dice, él dice, él dice, pero yo soy inolvidable. Ella dice, al parecer, ahora eres olvidado y destronado con el pavo. Pero, escúchame, de alguna manera le puso pavo, entre comillas, como para joderos. Hay que entenderlo, sí, sí. Ok, entonces, Javier, es de por ti, Javier, no pasa nada contigo. David, ¿quién es? Ah, David es este, un ex alista. Un ex aliente que también, oye, te gilean todos. Mirá lo que le dice David. Hola, guapa. ¿Cuándo salimos a comer? Supongo que... Ella le dice, ¿cómo estás? Estoy con enamorado. Él dice, bien, bien, pero no soy celoso. Igual podemos salir a conversar un rato. ¡Cuerpo! Jajá, algún día. Tranqui, me avisas tú solo, me escribe. Sabes que estoy dispuesto para ti. Deja ese chibolo. Cállate, que después tengo problemas por estas vainas. Como si fuera sana, oye, jajaja. Bueno, no hay más que eso. No hay más, no hay más. No hay más. Sí, está bien, está bien. Belén, Mayra, Fabi, Pau, Baca, Belén, Adri. ¿Quién es papá? Mi papá. Ok, vale. Rosemary, Daniels. Sí, estoy viendo. Si él está confirmando que es su papá, no tengo más objeción. Claro. Sarai. Ok, ¿quién es Jack? Yo. ¿Y por qué no hay conversación? Es su primo. ¿Y por qué no hay conversación? Es su primo. ¿Y que ahí la conversación está borrada? No, solamente lo dejo ahí para guardar mis cosas. Sospechoso, raro. Ah, pero no hay nada. Raro. Pero no hay nada. Por eso no hay nada, ¿has borrado? No, no he borrado nada. Ok, vámonos con palabritas. A ver, vamos a ver. ¿A quién le dice amor, la señorita? Ay, está lento. Solamente te he dicho a ti, bebé. Ok. Vamos a ver a quién le dice, Pau. Uff. Nomás me han dicho a mí. Hoy todos son, dice, déjalo al pavo. Ese chivolo pavo. Sigues con el pavo. Sí, sí me enoja, pero creo que me defiende, ¿no? Está bien. Aún me acuerdo su cara de pavo. Te deje, Manu. De verdad, Manu. Bien pavo. Ok, ¿qué fue? Joder, Manu, tranquilo. A ver, vamos a ver en tele. Ok, no hay nada. Nada. Rico. Nada. Perrito. Nada. Ok. Limpio. Vamos a ver su galería. No tiene SPAC, me dice, ¿no? Ok, limpio totalmente. Ok, no tiene nada. Vamos a ver sus eliminados. Ok, listo. Muy bien. No tiene telegram, muchachos. Tranquilos. Tiene una sola calculadora. Tranquilos. No pasa nada. Tenga, señorita. Ahora, vamos a revisar su celular de Mi Causa. Ya jugó. Desbloquealo. Desbloquealo. Desbloquealo, brother. Pero atenta a las consecuencias de los grupos, eso. Que tengas cuidado con las consecuencias de los grupos, eso, dice. Pero qué grupo de tus amigos es normal, si no tienes ninguna cara, si no tienes nada de ese tipo de cosas con otras. Ah, no, yo, 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 por ejemplo, yo sí tengo cara que me llegan, ¿eh? Ya, pero por eso le digo. A él sí, yo no sé, dile tú. Tiene para con sus amigos y tal. Ok, ok. Tiene para revisar mi brother, no tiene messenger. No tiene messenger. No tiene messenger, tiene Instagram, Whatsapp y TikTok. Instagram, Whatsapp y TikTok nada más tiene mi brother, ¿vale? Voy a ver, voy a revisar primero TikTok, Instagram y terminamos con Whatsapp, ¿va? Vamos a ver conversaciones con nadie. Seguidores. Ok. Pavo también por acá. Limpio Mi Causa. Ok, no hay nada, vamos a ver el Instagram. Está cotizando un tatú, ¿te quieres hacer un tatú? Sí, un tatú justo. Ah, ¿se quiere hacer un oso? Sí, pero el oso de O, profe. Pavo, no, ¿ves? En realidad no tiene nada, solamente tiene estas tres conversaciones, nada más mi causa como que nada. Así que vamos a ver su Whatsappito. ¿Avaya? ¿Por qué le pones contraseñas? ¡Avaya! Me acabo de encontrar, no con una, sino con dos contraseñas. Un... Desbloquéalo. Pero desbloquea para ver, estamos viendo todo. Desbloquealo, brother. Mira, tiene huella y tiene patrón la p... ¿Eh? Estoy viendo a su club, dico. ¡Oye! 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 ¡Pero es una cosa privada! Acá ya cerrado. ¡Oye, bueno! ¡Terminamos, terminamos! ¡Terminamos! ¡Terminamos! ¡Acá queda todo! ¿Para qué vas a analizar? ¿Para qué vas a analizar? ¿Para qué vas a analizar? Escucha, ve que está terminando. ¿Pero por qué está terminando? ¿Eres infiel? ¿Eres infiel? No, si tiene algo. Por eso no quiere que le revisen. Si tiene algo. Aparte, yo nunca, tú vas a ver mis chats de Whatsapp. ¡Nunca! ¡Tále, trae! ¡Tále! ¡Tále, trae mi celular! ¡Tále, trae mi celular! ¡Tále mi celular! ¡Tále mi celular! ¡Tále! ¡Tále! ¡Oy! 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 ¿Qué ha pasado? Creo que no era tan pavo. ¡Nos agarró de pavos! ¡Nos agarró de pavos! ¡Nos agarró de pavos a nosotros! ¡No le revisamos! ¡Se llevó las 100 lucas y te dejó! ¡Te terminó! Y no le descubrimos nada. O sea, no revisamos. ¿Algo ha podido tener? ¿Sí o no? ¡Pero se fue! ¡No hiciste nada para detenerlo! ¡Salió corriendo! ¡Se fue el pavo! ¡Usa tu gallinazo! ¡Ya te acusaste ese navidad! ¡Ahhh! ¡Ahhh!